Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un invitado que nos va a abrir los ojos sobre este tema que ya vieron en el título, que es cómo tener un equipo, cuánto cuesta, cómo es este rollo, es difícil, es fácil. El día de hoy tengo aquí a mi lado a Jonathan González. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 pues estoy con muchas dudas, con muchas preguntas que solamente tú nos vas a responder. Y es que tú tienes un equipo, ¿cómo se llama? ¿Dónde juega? ¿En qué liga? ¿Cómo es este rollo? Mira, pues antes que nada, pues bienvenido al famosísimo Disney Monrath. Donde cosas mágicas suceden. Sucede, me ha contado, me ha contado. Oye, este lugar es en donde tú piensas qué vas a hacer con tu equipo, cómo se llama, en dónde juega. Mira, el equipo se llama Halcones de Zapopan, somos de Zapopan, pero jugamos actualmente en Zapotlanejo. Estamos a 40 kilómetros de aquí de la zona metropolitana. Jugamos actualmente en la Liga Premier, en Serie A, con derecho a ascenso. Serie A. O sea, ¿ustedes a dónde podrían ascender? La Liga de Expansión. Ah, ok. ¿Si son campeones o qué? Si somos campeones de, bueno, hay el campeón de apertura y hay campeón de clausura. Después juegan, si fueron, como pasó con los rojinegros del Atlas, que fueron campeones los dos, pues ya, campeón de campeones y absoluto. Pero acá, si uno es campeón en apertura y otro en clausura, es campeón de campeones y el campeón de campeones asciende. Pero sí o sí tiene que estar licenciado y que tenga todos los requerimientos. O sea, hay dos licencias, la básica y la plus, y la plus es la que te permite ascender. O sea, ya no solamente tienes que ser Serie A, sino que tienes que tener licencia plus. Hay equipos que no la tienen. Sí, claro. Y si son campeones, ¿qué pasa? No puedes ascender. Simplemente son campeones, a lo mejor un premio, ¿qué? ¿Económico? ¿Y ya? ¿O tampoco? En Copa Conecta hubo un premio, había premios económicos. Ok. Suponemos que va a haber premios económicos ya la próxima temporada. La asamblea es el 30 de junio. ¿Quién fue el campeón del pasado? Fue... pues a la Cranes de Durango. Fue el que subió. Ah, claro. Por eso ya están en expansión. Exactamente. Ok. O sea, ellos venían de la Serie A. Ok. Mira, es que la verdad, te voy a ser sincero, con todo este rollo que sucedió de ascenso, liga de expansión, y luego que en mis tiempos existía. Primera división, ascenso, no liga de expansión, ascenso, y luego segunda división y tercera y cuarta. La primer profesional, la primer liga profesional, o sea, la más baja, por así decirlo, era tercera división en mis tiempos. Tercera. Ahorita ya hay diferentes, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, sí, sí. O sea, va desde la sexta, pero ya hablando de... Profesional. Profesional como tal, es liga TDP, que es tercera división, liga premier, segunda división, liga de expansión, que era la famosa primera A, y liga MX, que ya es primera división. Se llaman diferentes, pero son más o menos lo que te acabo de decir. Exactamente. Ok. A ver, si yo estuviera hablando, no sé, sobre la América, pues hay muchas cosas ahí que hay que... A lo mejor no se pueden saber, o muchos gastos, ¿no? Pero en un equipo que está un poco más abajo de divisiones, los gastos sí son más tangibles. Sí te puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuánto cuesta lo de la cancha, la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, la expulsión, la... ¿cómo se llama? El viajar a otro lado. Todos esos gastos tú sí los tienes bien así y al pie. Sí, 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 sí. Ok. ¿Es caro tener un equipo? Todo depende de quién eres y para qué lo quieres. Ok. O sea, no es simplemente... A ver, si quieres tener un equipo, puedes tener un equipo amateur y gastar 10 mil pesos por partido para tu nómina a tus jugadores y divertirte igual, ¿eh? Ok. O sea, el tener un club de fútbol profesional ya implica muchísimas cosas. Ya implica un tema político, implica un tema social, implica un tema de iniciativa privada, implica un tema federativo. Ya te entendí lo que acabas de decir de depende para qué, ¿no? A lo mejor lo quieres para el desarrollo social, porque eres una empresa que quieres enfocar una lana para el deporte, ¿no? O a lo mejor eres un güey que quiere hacer business y a lo mejor estás intentando ascender a expansión, ¿no? O también hacer un tema de networking, porque al final, a ver, vivimos en un país que estamos ubicados en una parte latina y somos pasionales. Futboleros. Todo el mundo quiere ser o pertenecer al fútbol y sobre todo al profesional. Entonces tienes un club y la gente se te acerca y quiere ser parte de él y te apoyan y hoy yo conozco a tal y vamos haciendo esto. Ok. O sea, aquí en México son mil vertientes, depende el enfoque de cada persona, por eso te digo, depende totalmente qué es lo que quieras hacer. Hay clubes, por ejemplo, cuando existía la primera, que se acercaban mucho al gobierno, ¿no? Y bajaban recursos del gobierno y de pronto les apoyaban para poder hacer un club y así estaban como, por así decirlo, apoyándose, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, bueno, creo que todos los clubes, desde primera hasta tercera, estamos apoyados de gobiernos estatales, municipales o federales. Pero no es que te den el recurso, sino que te apoyan con permisos, te apoyan para que se haga. ¿Un mejor precio? No. ¿Un mejor precio del estadio a lo mejor? No, a veces son comodatos. O sea, el municipio te dice, oye, ahí está mi estadio, te doy el comodato y puede jugar porque al final es un beneficio para el municipio y un tema de espectáculo o esparcimiento social. O sea, al final el municipio sí apoya mucho esas cosas, pero como tal recurso, pues ojalá. Ojalá, ojalá la gente que vea, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo quiero hacer mi equipo de fútbol. La primera división que podría entrar es la tercera, ¿cierto? Correcto. O sea, la tercera división es la más barata. Sí. ¿No? Entre comillas, por todo lo que ya me dijiste, ¿no? Depende de quién te apoye, de lo que tengas, pero bueno. Tercera división, ¿cuánto me cuesta tener un equipo? A ver, en franquicia no tengo el precio exacto, deben dar sobre 1 a 3 millones. La pura franquicia. No, no, hay días que no los gano. Hay días que no los gano. Ajá. Entonces, de 1 a 3 millones. ¿Y de qué depende el 1 o 3? Pues, ¿de quién la venda? Porque, por ejemplo, a lo mejor tienes una tercera división en una muy buena plaza. Claro. O como los remates de casa, ¿no? De pronto de, oye, esto vale 3, pero el güey ya se lo quiere deshacer y te lo está vendiendo en uno. Es como la oportunidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, no, no, soy un ignorante en el tema de si Federación tiene las franquicias como tales, pero en el mercado, pues, son los dueños de las franquicias actuales que empiezan a, oye, pues, te la vendo. Y, obviamente, inicias un proceso de investigación, que hay un libro de cargos donde te piden absolutamente todo. ¿Hasta qué marca es tú, Felsón? ¿A poco? O sea, ¿de qué trae? ¿Qué todo? Todo, todo, todo. Al final de cuentas, tienes que ser una empresa sana, una empresa solvente, una empresa que cumpla con todos los requerimientos de ley y, adicional, tenga una infraestructura y estructura para poder desarrollar el torneo. No simplemente es decir, yo tengo tanto y ya, la compré y vámonos. Claro, claro. O sea, hay un procedimiento también que cumplir. Para saber que no vas a quedar mal y que me vas a botar el torneo, ¿no? A medio... Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, también Federación se tiene que proteger de esa parte. Porque, imagínate, ok, compramos, tenemos el ímpetu y las ganas y la verdad, pero a medio torneo se nos acabó el dinero. Claro. ¿Qué vas a hacer? Y Federación también, ¿qué va a hacer? O sea, no puedes darte ese pequeño lujo que no es solventable. Eso es tercera, de uno a tres. En segunda, ¿qué es lo que tú, en donde tú tienes a tu equipo? Hay dos. Es Serie B, que es un poco más económica porque no tiene derecho a ascenso, pero juega en Liga Premier. ¿Puedo jugar contra ti si soy Serie B? No. Ok. No, no, no. Y están los de Serie A, que ya son los que tienen ya derecho a ascenso. Y son de equipos que también tienen en Primera o en Expansión, que es Cimarrones, que es UDG... ¿Y pueden bajar los de Expansión a jugar ahí o no? Claro. Ah, no mames, pues está medio acá, ¿no? De pronto. O sea, porque sí puede haber muchas desventajas, ¿cierto? A ver, Tecos. Tecos jugaba en Primera, Tecos bajó y ahorita está en Liga Premier junto con nosotros. Y tienen la infraestructura que tenían antes. Claro. Ok, entonces ahí hay que darse en la madre contra titanes y no tan titanes, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto te cuesta una que no asciende? El dato ese no lo tengo. ¿Y de la que se asciende? Varía. Vuelvo a lo mismo. Diez, quince... Bueno, por ahí está. O sea, no cuatro millones, ni cinco. No, no, no. Diez. No, 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 no. Más o menos. Madre. Y bueno, ya después de que tú tienes esta lana y ya demostraste... Que, ojo, hay también más baratas. Ok. De esos diez puede haber, depende zona, depende de la negociación, más barata. ¿Qué zona es más cara? Depende. O sea, depende de la plaza. Guadalajara es muy caro, ¿eh? Sí, por ejemplo, Guadalajara es muy caro. Sí, sí, sí. Monterrey. Depende. Si estás en Zapopan, muy caro. O sea, esta zona es muy cara. Depende. Bueno, así lo voy a poner. Yo la... ¿Por qué me voy a llamar? Jonathan González, depende. Depende. Este... Esta zona puede ser cara. ¿Cuál es una zona que, sin que me digas, depende, que no es tan cara? Chihuahua. Chihuahua creo que ya va a jugar, ¿eh? Chihuahua ya va a tener equipo. También Los Cabos. Nada, entre más arriba también... Sí, ok. Sur. Ahí está Chiapas todavía. Ok. Que son los cafetaleros. Sí, sí, sí. Te digo, varía. O sea, todo varía también, como tú lo decías, en la negociación. De decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya me quiero... Yo ya no quiero ser parte de esto. La quiero vender y... Dame cinco. Ok. O dame seis. O dame cuatro. No, no. Ya depende cada negociación de cada dueño. Claro. Pero sí o sí está estipulado como que sobre diez. Ok. Aproves. Bueno. Son más o menos diez. Y después vienen los gastos de... Operación. El estadio, de transporte, de hidratación. Ah, a ver, es un chorro porque, a ver, son sueldos de jugadores. Claro. Gastos operativos para todos los días el entrenamiento. Y si no tienes instalaciones propias, rentas de instalaciones propias. Ahora viene dentro del entrenamiento todo, balones, uniformes, hidratación, qué tipo de hidratación, el tema del material de trabajo, el tema operativo de toda la utilería, el lavado de todos los uniformes. El personal que no es el director técnico, no lo demás. Claro, claro. O sea, no sé. Para dinero, no sé. Todo, 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 todo. Y después ya te vas a un tema de local. Cuando juegas de local, tienes que pagar arbitrajes, tienes que pagar la operación del estadio, tienes que pagar a veces estacionamientos, tienes que pagar meseros, tienes que pagar personal de estadio, seguridad, ambulancia. Si no te puede ir nada. Todo. Todo. Y Federación tiene muy estipulado en el reglamento que tiene que haber hasta seguridad pública. Sí o sí, tanto pública como privada también. Bueno, yo conozco un estadio que pasaron algo y quién sabe si habría seguridad pública, ¿no? Pero, 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 es, es, depende. Depende. Depende, depende, ¿no? Este, todos estos gastos, obviamente, son, ¿qué? De cinco, cinco meses y cinco meses, ¿cierto? Aprox. Más o menos. Sí, o sea, la temporada total o el año futbolístico siempre son diez meses. Claro. Y, y, al mes tienes un estipulado, claro, que, que, es, si vas a la liguilla, si pasas. Eso ya es extra de presupuesto. Claro, ya es, ya es extra. O sea, de una temporada normal, de local, ¿cuánto te puede salir un partido, güey? Eh, depende. No, sí, es que depende, o sea, si es un partido. Promedio, promedio, promedio. Ochenta. Ochenta mil un partido. Madres, es que, es que es. Y me fui bajo, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, si vas, si, si, si juegas en el Estadio Jalisco, se sube hasta casi el doble. ¿Tú podrías jugar en el Estadio Jalisco? Eh, aún no. Ok. A aún no. Pero, sí, si es la renta del estadio. Es renta del estadio, es, ahí te cobran por abrir simplemente el estadio. Porque abre, eh, prenden calderas, es la operación de, inicial y no te abren todas las puertas. Claro. Y también, eh, vivimos, o sea, venimos de una pandemia y venimos ya recuperándonos poco a poco, no, no hay casi público. Entonces, también dices, ok, lo abro, pero para que me entren 100 personas máximos, esas 100 personas, pues, son familiares o amigos que apoyan, o sea. Y que no van a estar pagando a lo mejor todos, no sé, quién sabe. Sí, 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 exacto. Es complejo, depende. A ver, yo quiero hacerte una pregunta, me voy a desviar un mucho, pero nada más por como lo veo. Pero, tú me estás diciendo una cifra que sí es una lana dura de, eh, de operación. O sea, ¿quieres saber la lana que se hace al mes por equipo? No, 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 te voy a hacer una pregunta. Tú ya me dijiste más o menos la lana que tienes que tener para tener un equipo, para operarlo, más o menos, ¿no? Ya haciendo números, pues, sí es, sí es bastante. Pero, tú, teniendo tu equipo, el que está en segunda, si te pudieran dar la posibilidad de tener un equipo en primera división de liga femenil, ¿lo tendrías en lugar de el que tienes? Por supuesto. ¿Y crees que hay un chorro de gente así? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, 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 claro. Porque yo he sabido que luego ni agua les dan a las chicas. O sea, imagínate que tú pudieras, esa lana, en lugar de meterla ahí, poder darle en la madre a, este, ganarle a la América o competir contra Puebla, contra Juárez, este, con un, una buena infraestructura y buen trato para la liga femenil, ¿no? Con toda esa lana. Pero, a ver, aquí hay dos factores. A ver, uno, en competencia. Sí, claro. Mujer no puede competir contra hombre. No, no, no. O sea, por temas físicos, técnicos, tácticos. Yo sé, yo sé. No, o sea, esa lana ponerla para poder jugar con mujeres. Eso es lo que voy a decir. Como lo que hay ahorita, la liga femenil. La liga femenil, tú pones tu equipo ahí, con esa lana, ¿tú la entrarías? Sí, sí, vuelvo a lo mismo, sí. Pero ahora, todo hay que verlo también como un negocio, como unas empresas. Claro. La liga femenil ahorita viene de menos a más. Y está poco a poco ingresando más recursos. Entonces, depende de lo que ingresa, es también lo que puedes gastar. Claro, claro. Pues no te puedes ir a una nómina como América, como Chivas, como Monterrey, como Tigres, como Toluca, porque no tienes los mismos ingresos. Digo, también hay que, y no tenemos esa información, simplemente tiré la pregunta por lo que yo he sabido de muchos equipos femeniles que les pagan muy poquito o que no tienen ni siquiera agua en los entrenamientos. Yo supongo que tú sí tienes agua en los entrenamientos. Acabamos de cerrar Gatorade. Eso, eso. Gracias a nuestro gerente de marketing. Es un crack, ¿eh? Es un crack, sí me han dicho. Es medio fiestero, pero bueno. Sí, uf. Bueno, el caso es que nada más te quise hacer esa pregunta. Regresando al tema, ¿cuál es el objetivo de tener un equipo tuyo? Curiosamente me di cuenta hace un año y medio, estaba leyendo un libro y es cuando hizo este cambio, este switch. Primero en el país donde estamos y después el qué queremos o cuál es el propósito del grupo. Y ahí es cuando llegué a la conclusión de que México tiene el potencial y realmente es una potencia dormida y que podemos hacer un montón de cosas a través de la educación. Nosotros creemos que la pobreza no se combate con dinero, sino con educación. Entonces, vivimos en un país pasional, vivimos en un país latino, donde el fútbol marca mucha diferencia. Entonces, ¿por qué no utilizar el fútbol? Hacer un equipo universitario como en Estados Unidos, que funcionan muy bien los drafts. ¿Y por qué no empezar a hacer esta cultura distinta donde digas, no queremos nosotros llevar del fútbol a la escuela, queremos de la escuela al fútbol? Y nosotros el concepto que tenemos es no que sean jugadores de fútbol, sino que sean atletas. ¿Y cómo es el atleta para nosotros? Es un estudiante, pero de alto rendimiento, que se desempeña en una actividad física que actualmente es para nosotros el fútbol. Ok, o sea, ¿es formación? Sí formación, pero también competencia. O sea, a ver, estamos hablando de precios, ¿no? Y de dinero y de inversión. Nosotros también podemos descender. Entonces, en el fútbol mexicano y en muchos lados, hablando globalmente hacia abajo, dicen que no se puede. O juegas o estudias. Tú decides. Entonces, pues obviamente está la Liga Premier llena de muchos jugadores que solamente quieren cobrar y mantenerse y que no pudieron estar en Primera División, o Liga de Expansión. Y como ya nos los aceptan aquí, pues en Liga Premier sí los tomamos para competir y porque yo quiero ascender. Claro, porque yo le quiero partir la madre a todos los de mi zona, con a lo mejor un jugador que ya tiene una super experiencia, pero ya no va a llegar a más, ¿no? A lo mejor. Exacto. Entonces, ¿qué estamos cambiando? Acá lo que va a hacer son puros universitarios. Jugador, atleta, que esté en el Conex de Zapopan, tiene que estudiar y tiene que tener un promedio mínimo de 8.5 para poder jugar. Ah, yo apenas jugaría. ¿Eres de 8.5? Sí, yo tenía 8.7. Yo no podría jugar, ¿eh? Entonces, o sea, es un promedio. Claro. ¡Guau! ¿Y luego qué más? También tenemos ya tercera. Que esa tercera van a ser para jugadores de preparatoria. Entonces, va siguiendo tu ciclo. ¿Va? Vamos, bueno, estamos haciendo una red desde Primaria y Secundaria para empezar a formar. A mí algo que también me mueve son los niños. Entonces, el poder dejar un granito de arena y el hacer las cosas bien desde pequeños, estructurarlos y fomentar esta parte de disciplina, deporte y otras demás cuestiones, es fantástico. A ver, ¿tú cuántos conoces jugadores que se rompieron la rodilla y ya no pudieron jugar? Sí, ¿no? Muchos. ¿Y cuántos de ellos también tienen la preparación? No tantos. Pero un chingo. O sea, te hablo de un 90% que no tienen la preparación. Es porque es cultural, es parte de. Entonces, nosotros lo que buscamos es no solamente brillar en el deporte y ser ganadores, que es nuestro objetivo, ser campeones sí o sí, sino que si ya dejas de jugar o te pasa algo, eres una persona íntegra que puedes aportar a una sociedad, no simplemente como un atleta, sino como una persona profesionista que puede resolver otros temas del día a día y dar soluciones. ¿Tú agarras a tus jugadores de universidad? ¿De qué universidad y de qué prepas? ¿De dónde? Pues la primera etapa es zona metropolitana. Los únicos que no podemos agarrar es Universidad Autónoma de Guadalajara porque ellos tienen tecos y UDG porque ellos tienen leones negros. Pero todas las demás, todas, podemos ir con ellas. Privadas, sobre todo universidades. UEM, UNIVA. UEM, UNIVA, UNE, UPI, TESO, TEC de Monterrey. Y hay buen nivel, güey. Sí, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de estos jugadores que no llegaban y que se bajaban a categorías, también conocí muchos jugadores, compas, o sea, gente que conozco muy cercana, que no iban a ir a ser profesionales porque su familia les decía que, güey, ustedes tienen que estar en la universidad, ¿no? Entonces buscaban becas de universidad para poder entrar y, pues, ahí estar jugando, ¿no? Pero todos esos jugadores que prefirieron la escuela y que tienen el nivel pueden estar ahí, ¿cierto? Ahora, imagínate el universo o el nicho de mercado que hay que nadie lo explota. Y no lo va a explotar Chivas, Atlas, América, porque no es su core business. Claro. Porque no entra en edad. Nosotros que somos Liga Premier, es la edad universitaria totalmente. Y si nos vamos a la tercera que es TDP, es la edad para preparatorias. Claro. ¿Qué edad a qué edad ves? Eh, a ver. ¿No es para calcular? Pues, un universitario anda entre 18 y 22, 23 aproximado. Y hacia abajo son entre 15 a 18. ¿Y un crack de 16 sí puede jugar en arriba? Claro, porque la federación nos permite tener carnet únicos. Entonces, ese carnet único lo registramos el de tercera, que es un Messi mexicano. Y puede jugar en segunda, no hay problema, porque está registrado con carnet único. Puedes jugar en los dos. Está bueno, está bueno. Ok, estas edades ya me dijiste que pueden entrar. ¿Y hasta qué edad es el límite en esta división? Eh, nos acaba de llegar el nuevo reglamento, pero el último era 27. Tres extraordinarios de 27, sí. Yo estaba ahí, yo estaba en Murciélagos ahí, tenía 26. No, se ponía. Y el año que me salí, la aumentaron de 26 a 27. Yo podría estar, cabrón. Ah, tú sí puedes. Es que está Ivana aquí, Ivana está aquí. ¿Tú sí tienes 27? Tengo 27. Ah, pues imagínate. Puede votar ya un partido que lo tengan asegurado adentro. Oye, también tú, eh. Me registran más chico y listo, vámonos. ¿Cuántos tienes? Eh, no, yo tengo 32. No, no, se ven más ganas este güey, pero... Ok, entonces es esta edad hasta los 27 y, bueno, ya tienen que buscar ellos su rollo. Y este plan que están haciendo de universitarios y prepa entra esta temporada. Ya, ya empezamos con eso. ¿Ya tienen el equipo o no? Ya. Ok, si yo estoy viendo este podcast, tengo la edad más o menos por ahí y no soy de la zona, ¿qué tengo que hacer para que tal vez me tomen en cuenta? Eh, moverte. Porque ya se están... Los registros ya vamos a empezar a mandarlos a federación. Ok. Creo que todavía podría existir alguna pequeña posibilidad porque los equipos ya empezaron pre-temporada. Ok. Entonces simplemente se habla con el director general para que mande a su cuerpo técnico para verlo. Dos, tres días, cuatro, cinco, no lo sé. Y si destaca, no hay problema. Ok. Ahora, también tenemos casa club. Ah, ustedes tienen casa club. ¿Cuántas personas hay ahí? Eh, 12. Ok. Tengo entendido. Ok, ok. Y este, si este podcast Ponto lo ven en un mes, bueno, pues ya no entrarán en esta temporada, pero si hay pruebas en dónde están las redes sociales para yo que vivo en Puebla, a lo mejor venir a ver qué rollo. Mira, las redes sociales estamos como Halcones de Zapopan. Halcones de Zapopan. FC, este, en todas. En Twitter, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ok. Y ahí... Ah, también Halcones TV. Halcones TV. ¿Ahí los televisan o qué? Eh, es la intención. Resumen, resumen. Vamos empezando el canal, pero ahí va a haber mucho contenido. Ok. En el tema de transmisión, ahorita estamos viendo qué televisora. Porque si se llega a dar varias negociaciones, también seríamos de los únicos clubes o pocos clubes que van a transmitir temporada completa con una televisora importante del país. Estaría chingón. Y no hacen los cambios así por internet, porque en otro equipo no me metieron ni así, güey. Este, bueno, ustedes están ya con este plan, o sea, ahí va poco a poco, poco a poco, y la idea sería llegar a expansión, ¿cierto? Primero. Sí, el primer objetivo es llegar a expansión, y el segundo es Liga MX, y el plazo lo tenemos en cuatro años, John. Ok. Ya pasó un año, entonces ya andamos más apurados. ¿Y cómo les fue la temporada pasada? Quedamos el primer torneo en quinto lugar, y en este, en clausura, en sexto lugar. O sea, nos quedamos a un punto de pasar a Liguilla. Ok, ok. ¿Y de ahí cuántos son? ¿Cuántos partidos más son? Son... ¿Entras a Liguilla y...? Cuartos, semifinal y final. Ah, ¿sí nomás? Sí. Ah, qué cabrón. Pensé que era como... en segunda pensé que habían un chorro de equipos. Pensé que eran, no sé, otros seis partidos. No, 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 no. Se divide... Serie A se divide grupo A y grupo B. Catorce y trece equipos. Ok. O sea, los dos están compitiendo y al final, en tabla general, los ocho ya se van a cuartos. Ok, ok. Semifinal y final. Ah, mira. Pensé que era más extenso. No, no, no. Más difícil de tener un equipo. Así, top, top. Igual no tienes una, pero a lo mejor un dos, tres, así que te vengas de la mano. El trato con la gente. El trato con jugadores, cuerpo técnicos, directiva. O sea, es complicado. Internamente es difícil. Y más cuando estamos en una liga que lamentablemente a lo mejor no tenemos el foco o no tenemos el ingreso que quisiéramos y tenemos que estar batallando porque todos los equipos batallan por esta parte. También hay que ser muy honestos. De por sí no es negocio. Y dos, no hay ingresos de nada. Entonces, pues, no solo para comprar el equipo tienes que tener el dinero, sino que tienes que tener un grupo atrás de empresas que respalden eso. Y aún así teniéndolo es súper complicado. Entonces, ese tema se vuelve escabroso cuando pues no pueden viajar en avión, cuando no se pueden pagar los sueldos a tiempo, cuando falta hasta la hidratación porque dices, o sea, no tengo el recurso para las aguas o no tengo el recurso para que laven o no. Mil cosas que pasan día con día. O sea, eso es lo primerito. Lo segundo, el recurso, el dinero. O sea, ese es el tema dos de lo difícil. El tema dos de lo difícil. O sea, muy complicado. Y el tema tres, que te estén rompiendo mucho el tema público, el tema político, el tema que está al lado de y creen que no, es que tú tienes un equipo o tienen un equipo y deberían hacerlo así, de esta forma y te empieza a joder un montón. Te vas acostumbrando. O sea, los Iván Fools que hay en Twitter, así pero en la vida real, ¿no? Y supongo que también el, ¿cómo se puede decir? La burocracia, ¿no? Debe ser también difícil ciertos, no sé, o papeleo o los equipos que están por ahí o los jugadores que a lo mejor ya tenías apalabados que se van a otro lado. O sea, todo eso sí termina siendo también desgastante o no. A ver, si tienes un buen equipo administrativo y operativo que Federación, lo que me gusta y lo que admiro contra lo que yo venía o lo que yo vivía en Balompié Mexicano, es otra cosa totalmente distinta. Entonces acá está muy estipulado todo. Tienes un ciclo para meter los registros, tienes un periodo para hacer los pagos, tienes un periodo para hacer tu libro de cargos, tienes un periodo para cumplir con tus obligaciones fiscales, administrativas, económicas y demás. O sea, está muy estipulado. Por esa parte no hay tanta bronca. La bronca es cuando, híjole, no tienes el flujo y tienes que pagar una inscripción y tienes que pagar una participación y tienes que pagar que los balones y que las inscripciones o los registros de todo. Te termina dando la madre todo. Es una bolita, ¿no? De nieve que se va haciendo más grande y vas trabándote en muchas cosas. Claro. Ahora, y creo que ampliando este comentario, lo que a nosotros nos emociona es que este modelo nuevo de club y de las cosas que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo nos va a generar otro tipo de cosas y vamos a buscar el ingreso a través de una comunidad, no de una exposición y de tampoco una penetración, que para nosotros es la televisión, sino a través de una comunidad. ¿Y qué es esta comunidad? Universitaria. La comunidad universitaria. O sea, que ustedes podrían ser o decir que son el equipo universitario de México. Sí. De, ¿cómo se llama? No de una universidad en específico, de los universitarios. Sí, sí, sí. Si tú eres universitario, juegas chido, puedes estar aquí, dependiendo de tus capacidades, ¿no? Si estás o no. Y pues ahí pueden estar tus compas jugando, ¿no? O alguna persona que conociste y puedes estar ahí dando todo, ¿no? Representando. Sí, claro, porque a ver, si nos llamamos halcones de Zapopan, si somos de Zapopan, nuestro origen es de acá, nuestra gente es de acá, pero nosotros no queremos y no vamos a representar un municipio, una ciudad o un estado. Lo que nosotros representamos es este movimiento. Queremos evolucionar a un país a través de la educación por medio del fútbol. Pues ya veremos ahí a nuevos prospectos universitarios, a los dentistas futbolistas, a los ingenieros futbolistas. A abogados, doctores. Oye, ahorita me llamó la atención algo que dijiste. ¿Estabas en liga de balompié? Sí, correcto. No se hizo ya, ¿verdad? Desastroso. Pero sí existe, ¿no? Todavía. Ah, pues sigue existiendo, pero... No hay pies, ni cabeza, ni... ¿Qué pasó ahí? En resumen, muy bien. Era un increíble proyecto, estaba en boca de todos, querían un cambio, pero ahí también te das cuenta que si no existe una infraestructura y una estructura, procedimientos y realmente objetivos claros, cortos, medianos y largo... Oye, otra cosa. Yo digo mucho esta frase en el trabajo, te la comparto acá. Es difícil trabajar con pendejos con iniciativa. Ok. Y así pasó acá. O sea, sientes que había mucho pendejo con iniciativa, que querían hacer algo muy chingón en la imaginación, pero no en la realidad. Sí. O sea, sí. ¿Estuviste aquí una temporada? Sí. Si hablamos con las cosas como son, así es. Ok. Soy grosero más no... No mentiroso. Depende, 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 depende. ¿Qué? ¿Estuviste una temporada? Este... O ni siquiera una. No, pues es que la primerita, la primera. ¿Hubo un campeón? Creo que sí. Ah, pues ¿quién fue nada más? Chapulines, creo. ¿Chapulines? No, vamos. Ahí estabas jugando igual. Ah, de ahí lo conociste. Ahí lo conociste. Bueno, pues. Oye, en la afición yo creo que te puede ganar más los chapulines que los universitarios. Conozco más gente chapulina que con carrera. Oye, amigo, pues, ¿qué tema tan extenso, qué difícil, qué camino tan, o sea, tan bonito, tan chingón como el fútbol? Pero yo creo que también tan empedrado, ¿no? Empedrado por todo lo que dices. Que tú puedes tener mucha ilusión, pero hay veces que... Ay, este jugador, este trámite, este... ¿no? A ver, el fútbol lo escuché de una persona, no recuerdo bien quién fue, pero dijo que cuando te inyectas fútbol en tus venas, ya es una droga que no puedes dejar de tener o de necesitar para vivir. Entonces, es lindo si te encanta estar nadando en aguas no tranquilas. O sea, si te gusta ese tema de estar aquí y allá, el resolver o el tener grandes retos y resolverlos, y pasionalmente en el fútbol, es para ti. Si no tienes este aguante de presión mediático, social, político, federativo, de iniciativa privada y, sobre todo, para seguir, 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 híjole, no te lo recomiendo. Ok, ok, bueno, pues lo voy a tomar en cuenta para mi próximo club, el modo de lear con los chapulines. ¿Chapulines 2? Te agradezco mucho, Jonathan, la verdad es que te deseo muchísima suerte. ¿Qué red social es la que tienes más activa o en dónde puede tener más información? Porque, a ver, la gente puede seguirlas todas, pero así de haber una en donde yo pueda tener más información, ¿en cuál? Pues, Instagram, Halcones de Zapopan. Ok. Deja, la busco para darte bien... Para darte bien el... Bueno, para seguirte, para saber cómo van, para ver cómo va este proyecto y ver a los prospectos, ¿no? Los prospectos que, pues, tal vez el día de mañana pueden estar, ustedes como equipo, más adelante en mejores divisiones o en mejor ranking dentro de la misma, o que alguien salga de ahí, ¿no? Que un futuro, este, gran futbolista de, no sé, de algún equipo importante o de hasta la selección, lo podamos ver y podamos seguirlos. Te agradezco muchísimo la plática. Gracias a ti por visitarme aquí. A toda la gente que está escuchando y está viendo esto, recuerden que primero sale la versión de audio y si ustedes están viendo esto en YouTube, ya hay un podcast nuevo para que lo vayan a escuchar y próximamente tendrán el video aquí en YouTube. Ya saben, acá, Jonathan, gracias por la entrevista, cuídense mucho. ¿Te sentiste bien en Disney, Monraz? Pues, no sé, aún, aún no acaba la experiencia, ¿no? Es como cuando vas a Disney y en la mañana hay un desfile y en la noche hay otro y que la noche es el del terror, ¿no? Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, esto fue Muy Fuera Lugar. Hasta luego.